Un pueblecito dulce y florido que lleva el nombre de Román Está enclavado en la ribera de un río hermoso en San Javier Y está actuado en el nordeste de la provincia de Santa Fe Mi pueblo hermoso, no he de olvidarte, pues en tu seno feliz viví Y aunque me aleje, siempre de amarte, porque eres parte de mi existir ¡San Pucay! Nuestro himno, el señor Héctor Alberto Soleiro, pueblo de Román Los que lo saben, cántenche El forastero que te visita Horas felices ha de pasar De tus muchachos y tus mujeres Gratos recuerdos ha de llevar Eres un pueblo de laboriosa Y humilde gente Toda bondad Labra en los campos Que te circunda Dándote vida Y actividad A ver si se anima Mi pueblo hermoso No he de olvidarte Pues en tu seno feliz viví Y aunque me aleje Siempre de amarte Porque eres parte Porque eres parte De mi existir Y en tu seno feliz viví Y en tu seno feliz viví ¡A la palmita! Fuente de los Eucalitos, hechos de troncos y palos Muricito y Gódera del Cuyo, cuantas veces hay cruzado Muchachitos cabezudos, estampados de las casas En la hora de la fiesta, igualito a las iguanas En los tiempos tan felices, los tiempos de la infancia Vamos comiendo juices, por el camino de vaca Chamarrita, chamarrita, ayudando a recordar Aquel rumbecito malo, allá en el Eucalitos A ver las palmitas, Román Ahí va Y las verdes y los tres, te llenan puente de calor Volviendo para el misterio de los luchos y los pájaros Fuente de los Eucalitos, voy rumbiendo pa' ensauzar Me lloró mi goberito, hay un magre de agarrar Ay, qué tiempos tan felices, los tiempos de la infancia Vamos comiendo juices, por el camino de vaca Chamarrita, chamarrita, ayudame a recordar Aquel rumbecito malo, allá en el Eucalitos Allá en el Eucalitos Allá en el Eucalitos Me lloró mi goberto y me lloró mi goberto Me lloró mi goberto y me lloró mi goberto Apenas despliega el ánimo No importa que sea domingo Ni tan luna se lava Me inclino y clavo las manos En el suelo con valla Para sacarle a la tierra El fruto de sus entrañas Y cuando regreso al rancho Cansado pero con plata Me tomo un traguito de vino Y que nadie me diga nada Y que si me pongo en pedo Yo a usted no le pido plata La grana o curtiendo el lomo Soy juntador de batalla ¡Apucay! Para todos los compañeros del lavadero Para Julieta, para Reneco Para Chueca, Raulín Para Chana, para Coca Para Macullo, para Escudo Para Ramón Tantos otros que hoy se me escapan de la memoria Pero que siempre los tengo en el corazón Yo voy dejando en el sur Los pedazos de mi agente De albiar es fácil Pero cuando me despeja Soy manso como el carpe Compartir mi casa Tomemos un traje de vino Y entonces le damos a la guitarra Y que si me pongo en pedo Yo a usted no le pido plata La grana o curtiéndolo Soy juntador de batalla ¡Apucay! 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 ¡Una polsa! ¡Sí, Sache! Van llegando de todas las colonias, gentillos con ganas de bailar En su mundo, volando camioneta y fiesta suiza en Roma El letrano a la estaca ya está listo, y también está el chucrú Los paisanos se acomodan para el almuerzo, mientras toman el veremos ¡A ver las formas! Cuando todos ya están de sobremesa, las orquestas comienzan a tocar Don Guido y Doña China se la apunta, pa' que empiecen a bailar Don Micu, Don Adolfo y Godofredo, se han prendido a la guampa Se han tomado siete litros de cerveza, y apenas se separan Y otras pasan la guampa de mano en mano, cantan en suizo-alemán Oh, Duliever Agustín, Agustín, Agustín Oh, Duliever Agustín, Agustín, Agustín No sean las masitas alemanas, porque es la hora del té Las grintas arregladas como nunca, por la pista no dejan de pasear Una de ellas será la nueva reina de esta fiesta popular Sombrerito, chaleco y camisa blanca, tradiciones del suizo-alemán Balmezcando sus colores mientras bailan, cuando tocas y la restan Y en la mesa de los viejos descendientes, nostalgiosos no paran de cantar Mientras matan la nostalgia con cerveza, cantan en suizo-alemán Oh, Duliever Agustín, 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 Agustín Oh, Duliever Agustín, Agustín, Agustín Oh, Duliever Agustín, Agustín, Agustín Oh, Duliever Agustín, Agustín, Agustín Muchas gracias, muchas gracias, muy buenas noches, no tenemos mucho tiempo, por eso hicimos un corridito largo, empezamos con Pueblo de Román, que es nuestro himno, después hicimos Puentecito de Palo, el homenaje a un lugar que era más dura que yo he conocido, no trabajando yo obviamente, y por último recién, La Polca de los Suizos. El año pasado para la fiesta, para la época de la fiesta del sol, yo no estuve acá, estaba hacía ya dos meses y medio que había ido a Buenos Aires, era la esperanza de un tratamiento distinto, y me perdí la fiesta, y en esos días que estuve allá, a pesar de haber estado en un lugar hermoso con gente maravillosa como el Fabri Espíndola y su compañera Sole Martínez, y haber compartido con otra gente de Román otros momentos muy lindos, como con Marisa Alonso, con Cintia Fernández, con los hermanos Ortiz, con Clemente y Andrés, una barbaridad, con con Eliana Reniero, con el Emi Espíndola y Luisito Ojeda que fueran a compartir un asado el día de mi cumpleaños, a pesar de todo eso, las tardes en Buenos Aires eran demasiado largas, eran demasiado tristes, y desde esa nostalgia, desde esa tristeza, nacieron unas cuantas canciones, dos de ellas vamos a hacer ahora. La primera es un chamamé que es instrumental y que tiene una simple glosa al medio, se llama desde lejos. La primera es un chamamé que es instrumental y que tiene una parte para el ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando vuelvo al pueblo, mi alma se bendice, me nutro en la tierra, bebo la savia de mis raíces, me nutro en la tierra y ya se borran las cicatrices. Cuando vuelvo al galope mi corazón, cuando vuelvo al pueblo, el alma grita, de aquí soy Dios. Cuando vuelvo al pueblo, Siento que renacen, siento que renacen, duendes de la infancia, viejos aromas de mi paraje, duendes amarillos, fresnos, lapachos, todo paisaje. Cuando vuelvo al pueblo, cantores, cantores pueblos, regalan su voz, música del alma, suena en guitarras y en acordeón. Música del alma, música del alma, música del alma, está tocando, desde la distancia, desde la distancia, suelo ver el mejor. Cuando vuelvo al pueblo, siento que renacen, duendes de la infancia, cuando vuelvo al pueblo, el alma grita, de aquí soy Dios. Música del alma, música del alma, música del alma, música del alma. Música del alma, 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 Por ahí viene Juancito, desde un hendija del tiempo, le apuran los pensamientos, tan veloces y crinudos, como el pingo de sus sueños. Ajá, ajá, dijo Juancito, y brillan sus ojos negros, cuando imagina que anda, variando sus aino viejo. Ajá, ajá, dijo Juancito, y en reagua su recuerdo, montó de un salto en el lobo, su caballo no te espero. ¡Ajá, ajá! Un remolino de historia, lo arrancan de su silencio. Caballo, campo y misterio, van al galope del tiempo, cualquier sombra es buen lugar, para ensillar el amargo, y sin danzar con la vida, que va pasando a su lado. Ajá, ajá, dijo Juancito, y brillan sus ojos negros, cuando imagina que anda, variando sus aino viejo. Ajá, 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 dijo Juancito, y en reagua su recuerdo, montó de un salto en el lobo, su caballo no te espero. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Muchas gracias. Bueno, los temas anteriores, uno que les dije desde lejos, el otro cuando vuelvo al pueblo, y ahora... Juancito, el homenaje al personaje, había un video, lamentablemente no están saliendo los videos al aire, pero bueno, no importa. ¿Están saliendo? Bueno, acá atrás. Vamos a continuar ahora, ya en el último tramo de esta noche, vamos a hacer una chacarera, que me gustaría que muchos de los que compartan esta idea, por lo menos hagan palmas. El año pasado estuve en Oberá, y en un matutino de esa ciudad decía un título bastante preocupante. La República del Paraguay reclama a la Argentina por las obras hidroeléctricas no realizadas, y en eso estaba haciendo alusión al Paraná Medio. Para todos los que estén aquí, que como yo, defiendan esto que tenemos acá atrás, los animales, la fauna, la flora, la naturaleza en sí, les pido que canten conmigo, ¿por qué no? ¡Primerita! Es para el bien de todos, que es para vivir mejor, eso dicen los que saben, y yo tonto digo yo. Tierra virgen, selva verde, vida hermosa que se pierde, va en camino hacia el olvido bajo un espejo celeste. Dicen que habrá más trabajo, pero yo digo que mienten, solo engordarán políticos secuaces y parientes. Por el signo que te pincho, por la nutia y el timbón, levantemos nuestro grito, todo para la mediodía. Si condenar a su suerte, tanta vida y sabía verde, estaremos en presencia de nuestra propia muerte. Si juntamos nuestras fuerzas, para crear la conciencia, mantendremos siempre viva nuestra naturaleza. Dicen que habrá más trabajo, pero yo digo que mienten, solo engordarán políticos secuaces y parientes. Por el signo que te pincho, por la nutia y el timbón, levantemos nuestro grito, todo para la mediodía. Por el signo que te pincho, por la nutia y el timbón, levantemos nuestro grito. En acordeón y teclados, el pibe más talentoso que ha aparecido en Román en los últimos tiempos, Alexis Muñoz. Y aquí al lado, el instrumentista más importante que hay en Román y en el Norte Santa Pesino, Fernando Negro Niés. Y aquí al lado mío, un prócer de la música local, Héctor Manga Delgado. Si pasa por el topado, seguro vas a aprender, que los que pisan mi tierra sueñan siempre con dolés. Mi pueblo te ofrece abiertos, los brazos y el corazón, el canto de una guitarra, un amigo, un amor. Música Cuando mires el paisaje, verde, isla, arena y sol, pasas arriba, cara al cielo, volar a cerrarle. Música Dicen que como el no hay, perdone don, no está guapa, no hay pago como Román. Música Si el embrujo de un enero atrapa tu corazón, andarás festivareando, porque está de fiesta en el cielo. Música Mi pueblo te ofrece al río, los mejores pescadores, pregunta por Alejandro, pregunta por Hijo Flores. Música Cuando mires el paisaje, verde, isla, arena y sol, pasas arriba, cara al cielo, volar a cerrarle. Música 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 Piqui Vieri, desde Román para toda la región. ¿Les parece si le pedimos una más? Una más, Piqui. Música Bueno, muchísimas gracias. Música Vamos a ver. Ahora sí, hay mucha gente, tenemos un tiempo predeterminado, así que no queremos explayarnos demasiado. Vamos a hacer la última, otro homenaje a otro de los personajes tan queridos de nuestro pueblo. Música ¡A la palma, ché! Música Arriba, la palma, la palma, ché! Música 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 Música